Se da la partida de la quinta carrera, va saliendo, me verás, volver por en medio a buscar la punta, alia a cabeza, en el tercer puesto lo hace Kach, cuarto se desempeña Yelina, a continuación Mr. Leo, llegan a los 900, en la punta va quedando por fuera Black Russian, va sacando un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Kach, en el tercer puesto me verás, volver, en el cuarto lugar pasando por dentro lo hace Alia, llegan a los 600 metros, hay pelea en la punta, por allá afuera Black Russian y por dentro lo hace Kach, en el tercer puesto a dos largos lo hace Yelina, cuarto acantilado, a continuación Mr. Leo, alucina, faltan 300 para la meta, Yelina por dentro y por en medio lo hace Mr. Leo que sigue bajando, acantilado lo hace abierto, faltan 150, Mr. Leo por en medio alcanza y domina, Yelina en el segundo lugar, Mr. Leo se va separando cuerpo y medio, segunda Yelina, van llegando a la meta, tercero acantilado, cuarto Kach, quinto Brian Honor, luego alucina, Black Russian, me verás volver, Alia y al fondo Manuelito. Gana la quinta carrera, el número uno Mr. Leo, con Carlos Ludeña.